Ese es el tiempo que van a añadir, tendremos dos minutos más de partido Llorente, Llorente, Xavi Alonso, corre Llorente pero va a llegar a Navas Buen control de Navas, ahí dentro del área Navas, el balón del portero a córner Ahí está Xavi Alonso, muy cerrado el remate de Marchena Y es córner, tocado el defensa, es córner, de nuevo saque de esquina Un nuevo córner, vemos ahí a Llorente El salto de Marchena, pero no, fue el defensa el que dio la pelota Ya había aparecido Capdevil ahí en el segundo palo para empujarse con ese instinto goleador que tiene España buscando el gol en los lanzamientos de córner Estamos en el 46, un minuto más de juego, envía Xavi Alonso, muy cerrado Gol de España, ha marcado Llorente Ha marcado Llorente el 3-2, estaban forzando el peligro ahí en los lanzamientos de córner Y ha llegado el gol de Llorente en el saque de esquina de Xavi Alonso España se va a ir con victoria en este primer partido de preparación para el Mundial Ha marcado Llorente, ha costado más de lo que estaba previsto Pero bueno, aunque hay que ir corrigiendo cosas, más vale hacerlo desde la victoria Por lo que pueda pasar España 3, Arabia 2, ha marcado Llorente Ha costado mucho más de lo que, pero también es que hemos podido ver Bueno, todas las opciones que, o muchas de las opciones que España puede tener Y ahí el juego aéreo, Piqué había llegado también en el primer palo Y una de las, de los fuertes de Fernando Llorente El juego por arriba le permite a España, bueno, ponerse por delante Y con el tiempo que queda, diríamos que poder celebrar Esa portería debe tener algo para los porteros que le impiden medir bien Y también lo debe ver